Según la ley de acceso a la información pública, existen 223 instituciones que obligatoriamente deberían tener páginas web o un medio de acceso a la información pública. Todos estos son entes pertenecientes a cuatro poderes del Estado, los gobiernos municipales, gobiernos regionales, instituciones privadas de fondos públicos, entre otras. Sin embargo, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, únicamente 133 instituciones del Estado tienen estas páginas web. Dentro de todas esas 233 instituciones, nosotros nos dimos cuenta que solamente 133 tienen página web. Nos encontramos con 89 instituciones, principalmente, o gobiernos municipales, alcaldías, que todavía en este momento no tienen página web. De esas 133 instituciones que tienen página web, nosotros solamente encontramos que 58 de ellas tienen un link o en su página web o en su sitio web alojan la Oficina de Acceso a la Información Pública o un link que me lleve al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y nos encontramos con 75 que tienen página web, pero utilizan solamente para brindar informaciones institucionales o para otro tipo de cosas y no se observa el cumplimiento de la ley.